¡Qué fácil es sumergirse en el agua y después respirar aire fresco una y otra vez! ¡Qué fácil es tropezar para luego crecer, sentir la pureza de eso que no ves! Ven conmigo, las estrellas guiarán el camino, solo tienes que creer en ti y en mí y seremos dos en uno para siempre al fin. ¡Qué fácil es distinguir tu calor a mi piel, abrazarte muy fuerte, saber que estás bien!